Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. En esta contingencia sanitaria a través de la estrategia Marca GTO, el gobierno del estado realiza la promoción de los productos locales que cuenten con servicio a domicilio por medio de plataformas digitales y redes sociales. El objetivo es continuar con el fortalecimiento de la economía local que ha sido afectada por la pandemia del COVID-19. Hoy, son más de 200 empresas de todo el estado que se pueden encontrar en las redes de Marca GTO con diversos productos, principalmente el de alimentos. Las empresas de Guanajuato interesadas en promocionar sus artículos solo necesitan enviar sus datos y los productos que venden al correo compralocal arroba guanajuato.gov.mx. 2. En la ciudad de Celaya avanza la construcción del puente vehicular en la avenida Irrigación que agilizará el tránsito de más de 20.000 usuarios. La obra, cuyo proyecto está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, registra un avance del 20%. En la actualidad se trabaja en la construcción de las rampas de acceso al puente y en la colocación de la estructura del pavimento. 3. La Secretaría de Turismo, en coordinación con las industrias restauranteras y hotelera, además de los operadores de viajes, ponen a disposición de los visitantes certificados de compra y descuentos especiales para usarlos en viajes futuros a la entidad. Esto debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 y con el objetivo de apoyar a los prestadores de servicios del estado. Los interesados deben ingresar a la página guanajuato.mx y dar clic en la imagen de la campaña en Guanajuato Soñamos Contigo. 4. A fin de conservar el patrimonio arquitectónico de Guanajuato, en Salamanca se realiza la segunda etapa de restauración de la parroquia antigua. Con una inversión de casi 4 millones de pesos, se trabaja en la limpieza, consolidación y protección de cantera de la Torre del Campanario, además de la restauración de la fachada. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima.